Bueno, si os parece, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de presentación de la programación del programa Leer, Pensar y Imaginar, que, como sabéis, es el programa cultural que tiene como su sede central en el Centro Cultural Ramón Rarón Soluzzi, que organiza la Concejalía de Cultura en colaboración con las bibliotecas municipales y con otras muchas entidades y asociaciones y colectivos que siempre trabajan con nosotros. Y, en esta ocasión, vamos a presentar el programa trimestral, que es el tiempo en que suele presentarse, abarcar estos programas, correspondiente al trimestre en el que estamos, es decir, enero, febrero y marzo. Es un programa que, básicamente, tiene dos patas, una pata en la actividad literaria y otra en la actividad cinematográfica. Ocasionalmente tenemos otro tipo de actividades, pero, básicamente, estas dos son las que componen, normalmente, la programación de Leer, Pensar y Imaginar. Este trimestre, el programa que tenéis en la mano recoge 22 actividades. Entre ellas hay seis largometrajes y un cortometraje. El resto son ensayos, novelas, relatos, literatura infantil…, en fin, todo este tipo de producciones escritas. Es un programa que tiene como característica que es abierto, gratuito, para toda la población, cuida también a la población infantil. La mayor parte de sus actos se hacen en el UCI, pero no todos. Usamos también, en este caso, la Fundación del Teatro Romano, el Museo del Teatro Romano, y la Fundación Mediterráneo en la Calle Mayor. Y también tenemos, por costumbre, intentar que el programa recoja un equilibrio entre hombres y mujeres, que hay una ley española, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, que recomienda a los programadores y a los políticos que sus programas observen esta igualdad y nosotros siempre, rigurosamente, la recogemos en nuestro programa. Tengo que justificar, en primer lugar, la ausencia del concejal de Cultura, Ignacio Jaúdenes, porque se ha puesto enfermo. No hay ninguna novedad, que hay un porcentaje muy alto de la población que hemos pasado o están pasando por esta situación. Y entonces, quiero disculparlo y decirle que hubiera querido, naturalmente, estar con nosotros esta mañana aquí. Después de que yo haga esta pequeña introducción, van a hablar distintas personas que representan parte de las actividades que el programa recoge. En concreto, va a hablar, después de mí, José Sánchez Conesa, que es cronista de la ciudad, porque el programa recoge una importante presencia de libros que tienen que ver con la historia local y regional y el patrimonio cultural de los murcianos y, por tanto, de los cartageneros. Y, por tanto, hemos invitado a Pepe a que nos diga también unas palabras. Está con nosotros también una representación del Festival de Cine de Cartagena, tanto Nacho Ross como Reyes. Y también nos van a hablar, porque ya sabéis que ellos son los responsables de la programación de la FICMOTECA, que hacemos en el LUCI todos los trimestres. Y os aseguro que las propuestas que nos hace siempre el FICMOTECA son absolutamente excepcionales y el cine que nos interesa más y que no se puede ver habitualmente en cartelera comercial. Después va a hablar Victoria Ortiz, en representación tanto de la Alianza Francesa como de los colectivos de profesores de francés de Cartagena. Sabéis que con ellos hacemos también ya en distintos momentos, ya casi es habitual, una programación de cine francófono. El Cine Lice, que es un festival de cine francófono dirigido básicamente a escolares, pero está abierto también a que otras personas puedan asistir a estas proyecciones de películas. Y, por tanto, nos hablará Victoria Ortiz, que es profesora de francés del Instituto Benaraví. Y terminará mi compañera Mari Carmen Rodal, que es la directora de las bibliotecas municipales, porque las bibliotecas municipales son, como os digo, el soporte fundamental que con la Concejalía de Cultura hace posible este despliegue de actividades literarias y cinematográficas que os presentamos hoy. Yo quería subrayar solo algunos de estos actos para repartir un poco el contenido del programa. El programa empieza el 18 de noviembre, es decir, la semana que viene, perdón, de noviembre, de enero. El 18 de enero. ¿Qué estaría yo pensando? El 18 de enero, pues nada menos que con una de las escritoras, sin duda, de referencia del panorama literario español de hace ya muchos años, que es Marta Sanz. Marta Sanz viene a Cartagena a presentar su última novela, Persianas metálicas que bajan de golpe. Ella es una escritora de anagrama y es, en fin, sobradamente conocida. El trabajo que nos presenta Marta es una especie de distopía literaria compleja y, en fin, siempre con la mirada puesta en el presente, en la crítica del presente. Y, como digo, pues Marta es una autora suficientemente con la calidad y el reconocimiento literario suficiente como para que estemos muy contentos de tenerla abriendo este trimestre el leer, pensar y imaginar. Además, la va a presentar otro escritor cardagenero, Diego Sánchez Aguilar, que es, en este momento, quizás uno de los escritores de la región que tiene más proyección nacional. Es con la última novela, es poeta y escritor, y va a conversar con Marta en este acto y estamos muy contentos también de que Diego pueda acompañarnos. También quería mencionar que vamos a meter también en el programa la proyección en Cartagena de un cortometraje que se llama Los almadrabos, que es un cortometraje sobre la almadraba de la zoía, que, como sabéis, es la última almadraba que queda en el Mediterráneo español. Hace un par de años se rodó este documental, donde participa la gente, los pescadores de la zoía y también, en fin, otras personas, y vamos a tener la posibilidad de proyectarlo en la Fundación Mediterráneo dentro de leer, pensar y imaginar. Tenemos también un escritor que queremos destacar, si queréis, que se llama Manuel Espín. Manuel Espín tiene una trayectoria muy dilatada, pero, sobre todo, ha sido el director de La Aventura del Saber, ese programa de televisión española donde ha dirigido más de 300 programas de televisión. Y Manuel es escritor de ficción y de no ficción, vive en Madrid, pero va a venir a Cartagena a presentar. Lleva años haciendo una especie de crónica sociológica y cultural de la España contemporánea. Y, en concreto, en Cartagena va a presentar dos de sus últimos trabajos, uno sobre la España de la época guerra y otro sobre lo que él llama la España yeye, que cogen distintas secuencias temporales de esta época, digamos, desde la guerra civil hasta el momento contemporáneo. Por último, quisiera decir también que tenemos para cerrar el programa la presentación de un libro también singular, que es un libro de artista, de un artista muy reconocido, polifacético, que es el carabaqueño Tommy Ceballos, un artista, en fin, ha hecho muchísimos trabajos en muchas disciplinas y una persona muy reconocida. Y presentó, está ya en su segunda edición, lo presentó en Murcia, pero no se había presentado en Cartagena y hemos querido tener la oportunidad de traer a Cartagena el trabajo de Tommy Ceballos, que es un libro de artista donde él aparece acompañado por 24 otros artistas que son amigos suyos y que hacen un libro sin duda distinto y que vamos a presentar para cerrar el programa en el Museo del Teatro Romano. Bueno, pues esto es en síntesis muy apretada lo que yo quería contaros y ahora le voy a pasar la palabra a José Sánchez para que nos siga contando algunas de las actividades del programa. Muchas gracias. Buenos días. Pues sí, os voy a hablar de uno de los libros que se presenta, un recorrido por el patrimonio cultural de la región de Murcia, de María Teresa Pérez Crespo Muñoz, que está aquí presente. Es cartagenera, catedrática de Instituto de Geografía e Historia. Y ella hizo una labor, publicó un libro recopilando pues aquellos aspectos del patrimonio cultural en sus dimensiones materiales e inmateriales, arquitectura, instrumentos, objetos, espacios, gastronomía, cantos, etcétera, etcétera. Una clara voluntad didáctica para la salvaguarda de este legado, puesto que conocer es valorar, valorar algo este legado y solo así se podrá transmitir con entusiasmo a las nuevas generaciones, porque de esta manera vivirán y nosotros también viviremos mejor. Lo presentará la propia autora y Paco Franco. Historia de Cartagena con la mar de fondo, de Diego Quevedo, es otro de los libros de carácter histórico. Él es marino, conocido porque ha sido la persona, el artífice de la casa natal, que se va a convertir en museo, de Isas Peral. Y lleva años tratando de transmitir la Peralmanía al resto de los cartageneros y de la región. Entonces, este libro de Historia de Cartagena con la mar de fondo es una recopilación de artículos que ya han sido publicados en el blog de La Opinión y, bueno, pues a mucha gente le había pedido que se convirtiera en libro. Y son aspectos muy interesantes, muy interesantes desde aspectos personales de los ingenieros ilustrados que hicieron en el arsenal, a los gatos que iban embarcados en la armada. ¿Qué hacía un gato en un buque? Pues acabar con cazarlos con los malditos roedores. Las palomas mensajeras en la armada, cosas muy, muy curiosas, muy interesantes de esta intradictoria. Es ágil, ameno, como es propio del estilo periodístico. Luego tenemos también un libro de la editorial Nova Espartaria, Mediterránea, Historia del Litoral de la Región de Murcia en el siglo XIX, tomo segundo que corresponde a la dictadura de Primo de Rivera y el futuro de la monarquía, bueno, la caída de la monarquía de Alfonso XIII. Es el periodo que va comprendido entre el año 23 y 29, que va a condicionar, a veces en historia se pasa de puntillas por este periodo, pero va a condicionar la proclamación de la Segunda República, la guerra civil, el franquismo, que el franquismo habrá algunos aspectos que se sientan reflejados de este periodo. Y, bueno, pues Diego Victoria, su autor es un profesor catedrático también de instituto y, bueno, pues es un especialista, yo creo que ya una referencia nacional de este periodo para los historiadores y los que siguen estos temas. Y, bueno, pues también tendrá lugar la presentación de huellas de la europeización «Ocho sagas de la región de Murcia», escrito por varios autores. Está coordinado, los editores son Klaus Rieger, que es catedrático de Antropología de la Universidad de Murcia, Juan Ignacio Rico y Carmen Guillén. Bueno, pues ahí vemos cómo desde los siglos XVIII, el siglo XIX, viene una serie de familias, pues de Italia, de Francia, de Alemania, a trabajar como ingenieros, como profesionales cualificados en la minería, en el comercio, en la industria. Y esto, pues dará un impulso a la región. Aparte, Cartagena será un caso singular, porque es donde habrá una mayor concentración. Aquí, bueno, pues llegarán los espotornos, los rolandis, el cónsul alemán Frique, los braqueáis. Y, bueno, pues darán estas sagas familiares, darán alcaldes a Cartagena, concejales, dirigentes de la Sociedad Económica de Amigos del País, hermanos mayores de las cofradías, y sobre todo ese impulso modernizador. Y estos, básicamente, son los cuatro libros de carácter histórico que se van a presentar. Muchas gracias. Buenos días. Otro año más, la Concejalía de Cultura cuenta con el Festival de Cine de Cartagena para programar la Firmoteca, con tres proyecciones que se podrán ver en febrero y marzo. Las proyecciones de la Firmoteca comenzarán el próximo día 23 de febrero, con la película Cerrar los ojos. Un célebre actor español, Julio Arenas, desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en las que participó, rodadas por el que fue su íntimo amigo, el director Miguel Garay. Bueno, Cerrar los ojos es una película que andábamos ya detrás de la Firmoteca a proyectar en Cartagena. Es su último film de Erice, después de tres décadas sin dirigir. Y lo que ha hecho Erice ha sido situar un film inacabado en el centro de una historia llena de modernidad. Porque cada pasaje, o sea, Cerrar los ojos es una película dentro de otra película. Y en el guión está escrito por Erice y por Michel Garzambi, que cada diálogo y cada giro de la trama haya su correspondencia en los propios ámbitos de la historia fílmica. La memoria histórica y la trayectoria del propio Erice. ¿De acuerdo? Es una película muy, muy aconsejable, como todo lo que ha podido ser la Firmoteca, siempre. Y la verdad es que es una oportunidad estupenda para ver posiblemente lo que va a ser lo último, esperemos que no, que haya hecho Erice en cine. Luego, el 1 de marzo, podremos ver Vidas pasadas. Ópera prima de la cineasta coreana Celis Song, que nos narra una conmodera historia sobre los reencuentros y el amor. Un relato lleno de delicadeza, sensibilidad y empatía sobre el amor interrumpido y los caminos separados que se cruzan. Celis Song describió, inspirándose en su propia biografía, habla de una mujer y de un hombre coreano que de niño vivieron un amor platónico en Seúl y que más de dos décadas después ambos se reencuentran en Nueva York y pasarán juntos una semana que les enfrentará al amor, al destino y a las elecciones que componen una vida. Y ya el 15 de marzo proyectaremos Anatomía de una caída. Está siendo una película del momento, posiblemente sea el Oscar a la mejor película extranjera. Lo sentimos por Francia, porque Francia tiene gran parte del diálogo de la película, pero va a ser la ciudad es inglesa. Ha habido ahí un pequeño, lo sentimos, pero va a ser posiblemente la ciudad es inglesa quien se lleve el Oscar. Y bueno, es de Justine Trié. Y a nuestro bien de la caída obtuvo La Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes 2023 y recientemente ganadora de Los dos Globos de Oro, al mejor guión y al de mejor película de habla no inglesa. La película nos cuenta la historia de una escritora alemana, Sandra, que vive junto a su marido y su hijo ciego en una casa en mitad de los Alpes. Cuando su pareja muere en estrellas circunstancias, se inicia un proceso judicial para determinar las causas de su muerte y la posibilidad de que haya sido víctima de un homicidio. Película de diálogos precisos, la trama avanza sin respiro y mantiene en vilo al espectador. Y es una película que no debéis perder nadie. Importante eso de la filmoteca de este trimestre. Como son películas con un metraje un poco, digamos, largo, pues, por ejemplo, Cerrar los ojos se va a proyectar a las siete de la tarde. ¿De acuerdo? Lo pondremos claramente porque son películas que tienen un metraje especial. Cerrar los ojos será a las siete de la tarde. Vías pasadas tiene un metraje normal que va a ser a las ocho. Y Anatomía, una caída, va a ser a las siete y media. De todas maneras, lo detallaremos bien cada día para que la gente pueda venir a tiempo. Y, como siempre, pues, muchas gracias a Lucy y a Patricio y al ayuntamiento. Y ahora vamos paso a Victoria. Buenos días. Bueno, como en años anteriores, Sinelicé vuelve este trimestre a la programación de Cartagena Piensa, organizado por los profesores de francés de la ciudad, con la colaboración indispensable de la Alianza Francesa de Cartagena y con el apoyo del Instituto Francés, la Asociación de Profesores de Francés de la región de Murcia y, por supuesto, del Ayuntamiento de Cartagena. Este festival de cine francófono surgió para compartir con nuestros alumnos el interés por un idioma y una cultura que empiezan a conocer en el colegio. Y nos ilusiona comprobar cómo cada año este interés ha ido creciendo junto con la participación de los institutos de la ciudad. Por este motivo y como novedad este año, hemos incluido una proyección destinada a los francófilos más pequeños, los estudiantes de primaria. El 2 de febrero comenzaremos con La Petite Bande, una comedia de aventuras destinada al público de primero y segundo de la ESO. El 16 de febrero será el turno de los alumnos de tercero y cuarto de la ESO con Seul, adaptación de la novela gráfica de ciencia ficción. El 23 de febrero continuaremos con dos cortometrajes destinados al público de quinto y sexto de primaria, Mulfrit y Luisa et la legendre de Serpent à Plume. Y terminaremos el 15 de marzo con los alumnos de bachillerato y una apasionante biopic sobre una mujer que marcó la historia de la ciencia, Marie Curie. Esperamos que los alumnos y el público en general disfruten de la experiencia de aproximarse a una cultura y a un idioma extranjero viendo el cine en versión original. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues ya finalizo yo hablando de distintos actos literarios que van a tener lugar en la Biblioteca del Centro Cultural Ramón Alonso Lucí, en la Biblioteca de Adultos Josefina Soria y en la de Niños Doña Centenito. Este trimestre tenemos la suerte de que están representados casi todos los géneros literarios. De ello, vamos a tener teatro con Jorge Roelas, que ahora lo explicaré un poquito más detenidamente. Vamos a tener poesía con Antonio de Arriba, que nos acompaña en este momento. Muchas gracias por haber venido. Vamos a tener también la poesía con José Antonio Molina Niñirola. Y también con historias para los más pequeños de la mano de Blas Miras y de Verónica Sánchez. Jorge Roelas, el 30 de enero, va a estar en la biblioteca y nos va a presentar su obra literaria que la estrenó hace poco, su pieza teatral, titulada Las Tres, que nos cuenta la historia de tres mujeres, amigas, mayores de 40 años, menores de 50, que habían estado unidas desde el instituto, pero por diversos motivos se separan y deciden que ha llegado el momento de poner las cosas claras. Jorge Roelas es un actor muy conocido. Empezó en el mundo del cine con un sueño de una noche de verano. Luego ha hecho cortos como director, también monólogos. Y es muy conocido, aunque él, que quería acompañarnos hoy, pero está en Madrid grabando, no ha podido venir. Es muy conocido por la serie de Aquí no hay quien viva y Médico de Familia. Y tenemos la suerte de que vive ahora en la Zoía y puede estar en contacto con nosotras. Pasamos al relato de la mano de Isabel María Avellán Cuestas, que nos trae la infancia perdida y otros relatos. Estos relatos son 24 en total. Y fijaros qué fuerte empieza. Una madre y una niña están en el puerto de Alicante esperando a que las tropas italianas que han rodeado el puerto en el año 1939 se las lleven detenidas. Ellas pretendían reunirse con el padre de la niña, pero va a ser imposible. Ese es el primer relato de 24. Creo que apostamos por ella. Isabel María Avellán ha publicado bastantes libros de teatro, de teatro, perdón, de relatos. Y también ha trabajado en la cadena C, Región de Murcia, en el programa A Vivir, que son dos días. Es también una persona muy conocida con una trayectoria muy importante. Pasamos a la poesía de la mano de Antonio de Arriba García, que nos va a presentar un crepúsculo de mar, poemario. La poesía es un arte cuyo contenido radical consiste en la emoción que produce. Mucha de esta alegría emocional encontramos en un crepúsculo de mar. En las cinco sesiones en que se contiene el libro pueden hallarse diferentes tonalidades. Si bien esto no es obstáculo para que se note claramente la unidad esencial del yo poético en la obra de Antonio de Arriba. Poeta de pozo maduro, fruto de la experiencia vital y de un continuo ejercicio de imaginación y técnica. Antonio de Arriba nació en Cartagena, estudió en Madrid, ha estado viajando por diferentes sitios, por motivos de trabajo. Vuelve a Madrid también en 1989. De hecho, creo que has venido a Cartagena, que estás en Madrid. Ha venido a estar aquí con nosotros en esta presentación. Y su última creación es esta, un poemario, un crepúsculo de mar. Que esperemos que disfrutéis y que tenga mucho éxito y que venga mucha gente. Bueno, pasamos al otro poeta, José Antonio Molina Niñirola, que nos va a presentar un poemario cuyo título de entrada ya nos sorprende un poco, ¿no? Ante el Cristo Crucificado de Velázquez. El libro Ante el Cristo Crucificado de Velázquez es una ventana mística abierta sobre el dolor del mundo. Un conjunto de 53 sonetos de rima blanca, aunque con métrica y ritmo también. José Antonio Molina es de Murcia y, bueno, él cuenta que la naturaleza le marcó profundamente y le abrió a la vivencia trascendente, haciendo su mirada universal y enamorada. Estudió psicología en la Universidad de Murcia y siempre ha tenido ahí esa vena poética. Ahora nos trae este poemario, fruto de toda una vida, que encuentra su necesidad de mostrarse ante este Cristo de Velázquez. Y pasamos a la parte de los pequeños, con de la mano de Blas Miras, que lo tendremos el 6 de febrero en la Biblioteca Doña Centenito, con un cuento titulado El Abeto, que nos recuerda un poco a la Navidad, ¿no?, pero no tiene nada que ver. En una pequeña ciudad hay un vivero que tiene fama de ser el mejor semillero de la zona y dentro de él hay un abeto que no crece. Entonces, están pensando, el dueño piensa eliminarlo, pero Juan, que es un joven que trabaja en el vivero, decirle darle una oportunidad. Blas Miras es profesor, artista plástico, escritor, fue también profesor, bueno, trabaja de profesor, compagina sus dos trabajos y ha escrito también en su primer libro infantil. Ya tiene varios publicados y el que nos va a presentar este día, pues ha sido su última obra. Y termino con Verónica Sánchez-Celdrán, con un cuento titulado Vacaciones en el Camping Armonía. Vacaciones en el Camping Armonía es una emotiva historia ambientada en un bonito camping, que trata sobre la importancia de nuestra actitud a la hora de afrontar las situaciones que se nos presentan en el día a día. Y con ello, eso influye en nuestra felicidad. Este cuento nos muestra cómo mantener siempre una actitud positiva y desarrollar hábitos y valores con los cuales alcanzar un estado emocional que nos haga sentirnos en armonía con nosotros mismos y con los demás. Creo que es muy importante lo que nos intenta transmitir ella. Aparte de esta actividad, también está acompañada un taller que van a realizar los niños. Verónica Sánchez, enfermera, y sus hijos, dice ella, que son los que le han inspirado estas historias. Y, bueno, actualmente se encuentra también estudiando el grado de psicología, que ella nos dijo que era su pasión desde siempre. Y creo que ya con esto termino. Y, nada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Sería muy negligente, por mi parte, dejar pasar un libro que se nos ha olvidado porque estaba en las notas que el concejal tenía que decir esta mañana y que el concejal, evidentemente, no ha venido. Pero se nos ha olvidado un libro interesantísimo que presenta el día 23 de enero en el Museo del Teatro Romano José Muelas. El libro se titula Historias increíbles de un abogado de oficio. Y José Muelas ha sido durante muchos años el decano del Colegio de Abogados de Cartagena y, además, miembro del Consejo General de la Abogacía de España durante ocho años. Y, además, una persona que ha luchado muchísimo por la justicia gratuita, es decir, contra las tasas judiciales que perjudican a la gente que no tiene recursos. Entonces, ha hecho un libro sobre toda la experiencia acumulada de trabajar con esta gente que tiene abogado de oficio, que es la gente que tiene menos medios y tiene vidas más complicadas. Y es un libro que, en fin, que tenemos mucho interés, le publica la esfera de los libros y nos tenemos mucho interés en que pudiera ser también acogido en este programa y no quería que se me olvidara deciros lo que es importante. Gracias.